¿Qué tal amigos? Hoy preparamos lo que espero sea el pollo asado más rápido de la historia con la ayuda del air fryer. ¡Bienvenidos! Bueno amigos, comienza la noche anterior o al menos dos horas antes de preparar tu pollo sazonándolo muy bien por todas las partes. Embadurna el pollo primero con aceite para que la sal se adhiera bien. También te recomiendo que pongas un poco de sal entre la piel del pollo y la carne. De esta manera el pollo absorberá parte de la sal y quedará más sabroso. ¡Sigamos! Prepara tu rop con orégano, romero, tomillo y comino en polvo. Tritúralo todo súper bien y reserva. Después, en una licuadora, agrega cuatro dientes de ajo, una cebolla, una cerveza y un cuarto de taza de salsa de soya. Licúa todo súper bien y reserva. Recuerda que todos los ingredientes te los pongo por aquí y también aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora, retira tu pollo de la nevera y bañalo por todos lados con la mezcla que acabas de hacer. No olvides la parte interna del pollo, ya que es por donde más va a absorber todos los sabores. También corta en rodajas muy finas medio limón y media naranja. Introdúcelos en la cavidad del pollito. Esto nos ayudará a aromatizarlo para que quede mucho más rico. ¡Mucho más rico! Embadurna el pollo con las especies molidas por todas partes, incluyendo la cavidad donde metiste el limón y la naranja. Corta en gajos gruesos, algunas papas, pimientos y cebollas. Mételo todo en el air fryer y no olvides agregar un poco de la salsa. Coloca tu air fryer a 195 grados por 25 minutos o hasta que la temperatura interna de la pechuga sea de 72 grados. Te recomendamos que vayas volteando el pollito cada 7 minutos para que la piel se vaya durando de manera uniforme. Y ya está amigos, por favor no te olvides de los jugos del pollo que quedaron por debajo de la rejilla del air fryer. ¡Eso es oro líquido! Las papas están súper deliciosas. El pollo está súper jugoso y suave. Bien hecho al centro, definitivamente espectacular. ¡Brother! ¿Y todavía estás aquí? ¡Suscríbete al canal pues ñañito! Bueno amigos, ya por fin tenemos aquí el pollo entero listo que hicimos en el air fryer. La verdad que quedé súper feliz con el resultado. Fue un poco, digamos, hay que irlo trabajando, moviendo, volteando. Pero al final el resultado en 57 minutos exactos, a 180 grados, miren este pollo que tenemos amigos. Y a mí me interesa más que probar los muslos o perniles o las caderitas como le digan, es la pechuga. Porque resulta que es lo más seco que siempre encontramos en un pollo asado, ¿no? Y creo que ya lo vieron de que, vean, es que creo que se alcanza a ver. O sea, está súper jugoso. Y esta salsita que quedó por debajo, vamos a hacerlo aquí de una vez. Y vamos a probar esas pechuguitas de pollo. Porque la verdad que esto del air fryer me está gustando muchísimo. Amigos, aquí va. Guau, amigos, delicioso. Y miren las papitas que pusimos también ahí adentro. Mmm, no. Mmm, mmm, mmm. Joder, la pechuga está buenísima. Está deliciosa. Les voy a contar algo, pero déjenme primero limpiar. Ok, no sé de dónde vivan ustedes, pero yo vivo en Inglaterra. Y aquí hay tres tipos de pollo. Small, medium y large. Como se dieron cuenta, este pollito es culoncito, es large. Y me resultó un poco incómodo a veces cuando lo giraba. Me daba cuenta que era un poquito grande para el air fryer, ¿verdad? Yo les recomiendo, si van a hacer el pollo entero en el air fryer, compren el mediano o el small. El large se hizo bien. Estoy súper feliz con el resultado. Pero sería tal vez más cómodo a la hora de maniobrarlo, ¿no? A la hora de moverlo, girarlo. Otra cosa que yo creo que también podrían hacer es, el pollo que tengas, pártelo en piezas y ya está. Porque poniéndolo desprezado dentro del air fryer, primero se va a hacer más rápido, porque el calor circula más fácilmente por todas partes y son piezas más pequeñas que se pueden hacer más rápido. porque eso reduce la cantidad de tiempo y como están más abajo, más planas, pues no hay chico de que toque arriba la resistencia, que es el problema del air fryer. Amigos, es la segunda vez que hacemos un plato, una receta en el air fryer. Quedé súper feliz. No me gustaría decirles, lo pones, lo dejas y te vas. No. En este caso tuvimos que darle la vuelta como cuatro veces más o menos. A mí no es que se iba haciendo de un lado, le dábamos la vuelta, le dábamos la vuelta. Lo único exacto fue que lo hicimos en 57 minutos. Encontramos este resultado. Estoy súper feliz. En un espacio reducido hicimos esto. Y amigos, hasta aquí. Y hasta aquí amigos este video. De verdad, muchas gracias a toda esa gente en Facebook que nos están apoyando. Ya vamos por más de 21 mil suscriptores o followers creo que se dice en Facebook. En nuestro fanpage Arditos Kitchen. Muchas, muchas gracias por el apoyo. De verdad, eso nos llena de tanta alegría. Y hacemos esto también pensando en ustedes, amigos. Y como les digo, la gente en YouTube, por favor, pónganse pilas, compartan los videos, apoyen al canal. Y hasta aquí amigos este video. Y recuerda que si tu foto o video no se ve igual que esto, la práctica sea el maestro. Si disfrutaste de este video, regálanos muchos, muchos likes y suscríbanse para más recetas fáciles de hacer. Nos vemos la próxima semana con más. Bye. Ah, por cierto, pásense por nuestro Instagram porque estamos haciendo un montón de Reels. Bye. Bye. Gracias por ver el video.